Soy Dora y este es el... ¿Tú quién coño eres? Soy el Minion con botas ¿Qué le pasó a mi mono? Lo mataste en el primer... Soy Dora y este es el Minion con botas Hemos venido a buscar el bolso de nuestros amigos ¿Nos ayudáis? Necesitaremos el mapa Gritad conmigo El mapa, el mapa, el mapa Mapa, el mapa, el mapa Mapa Ahí está Gracias por vuestra... ¿Qué herramienta cojo? ¿Right o left? ¿Cómo? No tengo ni puñetera idea de inglés Así que cogeré el palo Usaremos este palo para conseguir el... ¡No, no! ¿Subo? ¿Más para la izquierda? ¿Qué decís, chicos? ¡No! ¡Mirió malo! ¡Muy entorador! ¡La exploradora!